Amigas, amigos de Cancún, del municipio de Benito Juárez, Mara Lezama, que es nuestra candidata a presidenta municipal en Benito Juárez, en Cancún, es una mujer extraordinaria. También en las encuestas va muy arriba, pero no está de más. Que yo les comente que estoy con Mara Lezama, que es nuestra candidata, pero está siendo sometida a una campaña sucia, una guerra sucia. Entonces, Mara Lezama es la opción, es la alternativa. Yo les mando un saludo fraterno, cariñoso, paisanas y paisanos.